Hola a todos, muy muy buenos días y bueno, vamos con la información relacionada nuevamente con los Estados Unidos y en esta ocasión tiene mucho que ver con Donald Trump, quien podría regresar al poder o a la Casa Blanca de los Estados Unidos. Así lo ha revelado él mismo ante muchos diarios, ante muchos medios y ante muchas personas, a quienes les ha dicho que él aspira a regresar por varias situaciones que se han venido presentando. Sin embargo, una de las hipótesis más fuertes es que los partidarios de Donald Trump quieren hacer un golpe al estilo Birmania o Myanmar, que ahora se llama Birmania, como ocurrió. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aferra a regresar a la Casa Blanca, por lo que ahora le está diciendo a algunas personas con las que mantiene contacto que espera ser reinsertado como presidente el próximo mes, mientras que entre sus partidarios gana con gran fuerza la idea de un golpe. Esto lo dijo una corresponsal del diario The New York Times, quien comentó este martes que mostraba que los partidarios de Donald Trump estaban expresando su apoyo a un golpe para traer de vuelta a Donald Trump. Esto es, pues, bueno, en un lado, los partidarios del magnate se han entusiasmado con el mensaje de su supuesto regreso. El pasado fin de semana lucieron banderas con la leyenda Trump ganó en un desfile de botes en la Florida. Vamos a ver un poco del video. Miren esa cantidad de botes en la Florida con, si ustedes se dan cuenta, con la bandera de Donald Trump. Además, algunos de sus aliados han dado falsas esperanzas a los más fantasiosos con Trump sobre el hecho de que podría ser reintegrado al poder. Durante el fin de semana, el abogado Sidney Powell le dijo a una audiencia en Dallas que Donald Trump podría regresar. Sin embargo, Powell es conocido por difundir una serie de teorías conspirativas entre los partidarios del magnate sobre las elecciones del 2020. Esto podría pasar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Déjame en tu comentario. No olvides suscribirte. Si ya estás suscrito, activa la campanita. Y si no te has suscrito, te envío a que te suscribas y actives la campanita inmediatamente para que no te pierdas ninguno de estos reportes que hacemos diariamente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.